Hoy vamos a recrear el Dark Feminine Makeup, súper hermoso y muy en tendencia. Vamos a empezar haciendo las cejas orgánicas con jabón y este fijador de maquillaje de Engol. Ahora con el corrector de Ruby Rose preparamos el párpado para la aplicación de las sombras. Hoy usaremos esta paleta hermosa de Dolce Vela y empiezo sellando el párpado con un tono claro. Con este marrón crearé mi primera transición y siempre llevo la sombra hacia la ceja. Con este marrón más oscuro profundizo lo que ya coloqué y lo llevo hacia mi ceja también. Con el mismo marrón y una brocha plana voy a crear un eyeliner que llegue casi hasta la cola de la ceja. Regreso ahora al marrón más claro y con una brocha pequeña difumino el borde superior de mi eyeliner. Ahora con un delineador negro hago un eyeliner sobre el que ya hice y con esta sombra negra lo voy a difuminar. Me limpio para perfeccionar y empezamos con la piel usando esta base de L.A. Colors en el tono porcelain. Aplicamos muy bien y difuminamos. Ahora uso este corrector en el tono chantilly para corregir e iluminar mis ojeras. Lo voy a difuminar con una brocha para evitar la absorción de la esponja. Sello con este polvo de Ruby Rose y vamos con el bronzer. Lo aplicamos hacia la sien para crear un efecto lifting. También bronceo la nariz para hacerla más refinada y perfecta para que conecte con el resto del maquillaje. Voy a utilizar este rubor y le devuelvo color a mi piel. Con este delineador de Maybelline me delineo la parte inferior y con esta sombra negra lo difumino. Regreso al delineador en plumón y me afilo el lagrimal. Usaré pestañas pero solo en la parte externa para lograr una mirada más sexy. Con esta pestañina de Vogue voy a terminarme de hacer los ojos. Utilizaré este delineador marrón de labios para delinear un poco por fuera y así crear unos labios más carnosos. Con este labial de Atenea voy a darle luz al centro de mis labios y voy a finalizar con gloss transparente. Cuéntame en los comentarios si te animarías a intentar este maquillaje. A mí me encantó y el resultado es de verdad muy hermoso. Es un look muy en tendencia y que te hará sentir una mujer fuerte y empoderada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!